Jamaica agradece la colaboración de nuestros socios a medida que buscamos atender nuestros desafíos económicos y sociales. Señor Presidente, en ese sentido, los acuerdos ofrecidos por el gobierno de Venezuela a través de Petrocaribe es uno de los mejores ejemplos de cooperación sur-sur y es congruente con el tema de nuestra reunión cumbre, la prosperidad con equidad. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para una vez más expresarle nuestro agradecimiento al presidente Maduro por el continuo apoyo que le ha brindado Venezuela a nuestro país.